Guantánamo, ubicada en un paraíso tropical, la base estadounidense en Cuba es sinónimo de torturas y violaciones de los derechos humanos. Mohamedou Uldslaji estuvo recluido allí 14 años como sospechoso de los ataques del 11 de septiembre, aunque nunca fue acusado formalmente. Sufrió torturas y sufre hasta hoy un trastorno de estrés postraumático. Hace tres o cuatro noches me desperté y vi mi chaqueta en la puerta y pensé que era alguien que venía a buscarme. Tardé mucho tiempo en recobrarme. A veces me despierto y no puedo respirar. El abogado Anthony Natale representa a un presunto terrorista de Al Qaeda que llegó en 2006 y aún está esperando su juicio. Guantánamo es visto internacionalmente como una mancha en la historia de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto? Nos avergüenza que Estados Unidos le haya dado la espalda a los valores que han hecho de este país lo que es. Un país que considerábamos libre y con una justicia igual para todos. Es muy triste y no sé cómo vamos a ser capaces de recuperarnos. Guantánamo fue construida tras los ataques del 11 de septiembre. El gobierno buscaba dar una respuesta rápida y contundente. Estados Unidos perseguirá y castigará a los responsables de estos actos cobardes. En la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos y sus aliados invadieron Afganistán. La base naval de Guantánamo sirvió como prisión para presuntos criminales de guerra y sospechosos de terrorismo, sin la cobertura de la constitución estadounidense. Desde su apertura, los activistas de derechos humanos argumentan que Estados Unidos perdió su autoridad moral en este lugar, donde se tortura y aplica el doble rasero fuera del alcance de nuestra Cámara. Pero hay otro, Guantánamo, un lugar donde sus 6.000 habitantes tratan de tener una vida normal en extraño contraste con la infame prisión. Las zonas residenciales recuerdan a una ciudad estadounidense, normalidad en medio de contradicciones. Radio Whitmo le pone música a Guantánamo y ella a la voz. Pero no hablan ni de los procesos ni de la prisión. No forman parte de la cultura de este lugar. Eso ocurre en otro lado de la base. Aquí, de este lado, se hacen las cosas completamente diferentes. La nueva escuela ofrece a los alumnos una infancia relativamente normal, a 5 kilómetros de la prisión donde se tortura. Ese es en realidad el mensaje que Guantánamo envía al mundo, un mundo en el que hay dos tipos de personas, las que merecen el Estado de Derecho y las que no, como los musulmanes o los jóvenes. De las casi 800 personas que llegaron a estar detenidas, 39 siguen encarceladas en Guantánamo. Solo dos han sido condenadas formalmente.